Para un canario que sueña es fácil sentirse andaluz, porque Andalucía, la otra orilla, la orilla de Cádiz, es el territorio del sueño. Por lo tanto, desde pequeño he tenido esa vinculación con Andalucía de verdadero afecto y de juego de la imaginación, pero también he tenido vinculaciones familiares y luego profesionales durante una estancia en Sevilla. Me preocupa siempre la proyección universal de Andalucía, que lo tiene fácil, siendo como es la tierra de Picasso, siendo como es la tierra de Velázquez, siendo como es la tierra de los grandes poetas españoles, de grandes poetas españoles como los de la generación del 27, ya se llamen Sarnuda o Aleixandre. Si algo expresa España, el sentimiento español y el arte nuestro en el mundo, es el flamenco. Nunca está España mejor representada en el mundo que con la voz del arte de Andalucía.